Gracias. Gracias. Yo solo una aportación porque tampoco es pregunta a Marcelino y a Jesús. A Jesús es solo comentarle que, por ejemplo, en un tema reciente que hemos trabajado, el tema de Mendizábal, a finales del XIX, los hijos están en Argentina. Bueno, la madre les fue a visitar en la década de los 80, luego fallece en el 92 y los hijos se quieren llevar al padre a Argentina, pero parece que la madre ha dejado tanto dinero para misas que tarda como tres o cuatro años en poder ir a visitar a los hijos el padre. Y en relación al tema de las comparaciones que has hecho con la Pampa y el mundo rural vasco, comentarte que dentro de la toponimia de Berriz, es muy habitual al caserío darle un sobre… Berriz, Vizcaya, Durango, Duranguesado. La toponimia es muy habitual al caserío darle un sobrenombre que esté relacionado con la familia o con la historia familiar. Pues en Berriz hay dos caseríos, uno se llama Condiena, el del conde, y otro Duquiena, el del duque, y esos sobrenombres vienen porque cuando el resto de los vasarritarras, de los campesinos, de los caseros, bajaban al bar, a la taberna, una vez al mes, a lo sumo dos, parece que los propietarios de esos dos caseríos bajaban a diario. Bueno, un poco preguntas para Marcelino y Oscar, es decir, con respecto a sus temas. Quería comentar antes que nada que las continuidades, si bien se dieron con algunas transformaciones, tienen que ver justamente en el tema que yo traje con respecto a la orden tercera de San Francisco. Marca también una situación dispar con respecto a las cofradías, porque a medida que ellos iban hablando, los ponentes han ido hablando, me he ido acordando de una serie de detalles. Es decir, una de las diferencias totales es que la orden tercera de San Francisco, que actúa en la Argentina desde el siglo XVII, tiene actualidad hasta el día de hoy. Es decir, esa es la diferencia con respecto a las cofradías. Pero con respecto a los vascos, los aliaron terminantemente a los irlandeses y justamente el padre Fay daba sus sermones, sus misas en la capilla de San Roque, que era la advocación de la orden tercera de San Francisco, al lado, la capilla de San Roque, al lado de la iglesia de San Francisco, hoy día en la capital de Buenos Aires, en la calle Alsina y Defensa. Y que a través del tiempo de la segunda mitad del siglo XIX, muchos de los ministros de la orden tercera de San Francisco siguieron siendo vascos, entre ellos Ortiz y, es decir, inclusive a principios del siglo XX, Ortiz y San Pelayo. Y esta situación, de retorno, regreso un poco al tema de, digamos, de algunos que se instalaron en la Pampa Húmeda, son justamente los que previamente casó el padre Fay y que eran irlandeses y vascos y que después se erradicaron en la Pampa Húmeda. No sé si sabías esa situación. No entiendo la relación entre el padre Fay y los vascos. El padre Fay era irlandés, pero era de la orden tercera de San Francisco. Sí. Lo que pasa es que el padre Fay, él está en la ciudad, pero viaja todo el tiempo a la campaña hasta que logra que en algunos partidos por donde él se movía durante muchos años y durante cientos y cientos de kilómetros, dicen Corolla y Sábato que reconstruyen su vida, consigue que algunos paisanos en sus campos empiecen a donar un ángulo, un pedazo de su tierra y se arma la capilla y le alivia la tarea, aparte de que llegan otros párrocos como él que lo colabora. Estoy observando, estoy un poco alejada del tema, pero en su momento lo observe, qué cantidad de vascos, no es cierto, prácticamente presentó el padre Fay a compatriotas del padre Fay que eran irlandeses. Y esto tal vez tiene que ver el nexo de la tierra, es decir, la propiedad de la tierra en la pampa huma. Sí, y lo laboral también. Es decir, incluso creo que Bert, la historiadora, no es cierto, ha hecho notar que el padre Fay directamente los cazaba muchos de los inmigrantes, es decir, ese nexo irlandés-vasco. No, no, cuando Fay recorría la pampa no ponía prejuicios en cazar a alguien que se acercara, algún peón de un irlandés, pero más allá de eso es repetida la comparación entre irlandeses y vascos por el monopolio del trabajo de las ovejas y de la pala, tema que nadie quería agarrar. Y después los más pudientes por la pertenencia de la tierra y la continuidad de la propiedad de la tierra. Pero esto tiene que ver justamente que el padre Fay interactuaba en la Orden Tercera de San Francisco dando sus sermones y sus misas en la capilla de San Roque. Y después una continuidad también con respecto a los vascos franceses, el Garry Coitz creo que es, no es cierto que no llegaste a mencionar, y justamente dentro de esas continuidades de las devociones de raíces vascas hasta incluso la formación del Congregio San José, que está en la actualidad, incluso sigue en once, de ondas raíces vasco-francesas, pero también perteneciente a la Orden Tercera de San Francisco. Sí, hola. Quería preguntar sobre todo a Óscar, aunque igual también John Ander conoce un poco el tema. Yo trabajé para un articulito en tema de donaciones de inmigrantes a sus lugares de origen, sobre todo a parroquias y en época colonial. Y quería saber, como profano en época contemporánea, pues quería saber si estas asociaciones de vascos de las que conocéis bastante, si mantenían también, hacían donativos a las parroquias de sus pueblos de origen o a Aranza, a Zúa, a San Ignacio Loyola o a… Bueno, pues… Hasta Nora podía contestar, porque en aquellas cosas se conté que cuando en aquella época pre-internet, cuando tuvimos que hacer investigaciones, una de ellas tenía que ver con un legado que había encontrado Nora Siegris de un tal Murrieta, Francisco Murrieta, originario del barrio de Cardeo, en Ciervana, y que había dejado un legado que era para redificar la iglesia de su pueblo, en el siglo XIX, en el siglo XIX, en el siglo XIX y en el siglo XIX. Y efectivamente, la iglesia actual de Ciervana estaba levantada con ese dinero. Pero, a ver, sí hay muchos… se mantiene esa práctica y, claro, es cuestión de religiosos, pero también es cuestión, como se han comentado, de representación, cuestión de hacerse presente, de cuestión de prestigio y estas cosas, ¿no? Se repiten muchas pautas, es decir, hay muchas fundaciones, por ejemplo, asistenciales, hay fundaciones educativas. Antes comentaba con Tomás que, por ejemplo, cuando en Vizcaya, hacia 1920, la Diputación decide, entre comillas, asumir y crear una especie como de sistema de escuelas rurales, crear una especie de escolaridad pública, ¿no? Y asume muchas escuelas que hay en funcionamiento. Cerca de la mitad de las que se internan en el primer momento son escuelas fundadas por emigrantes y por indianos, ¿no? Es una cosa que existe en ese momento. Pero también hay fundaciones diferentes. En 1900 y poco, no un indiano, sino uno que emigró a Madrid, pero el esquema es el mismo, es decir, uno que emigra, hizo una fundación en Carranza para dotar, no a huérfanos, sino para dotar a futuros emigrantes. Todos los años había una carrera porque daban 30 becas para 10 que fueran a emigrar a Madrid, 10 que fueran a emigrar a las… bueno, fines del 19, 10 a las colonias españolas y 10 que fueran a otros países que fundamentalmente era México. No sé, yo la beca que recibía, Alberto lo sabe, no fue la del gobierno vasco, sino fue la de una señora que se murió, dejó lo que en aquel momento eran 100 millones de pesetas al pueblo de Portugalete para fomentar la educación en el pueblo. ¿Cuántos millones? 100 millones de pesetas que serían, al cambio ahora serían… Sí, más o menos, 600.000 euros más o menos. 600.000 euros. Sí, pero esto era del año 80, los años 80. Y lo curioso es que cuando se hizo la estructura de cómo iba a ser esa fundación, que en principio no tenía que ver con la iglesia, pero la fundación estaba compuesta de tres patronos. Un patron era el alcalde del pueblo, otro patron era el albacea, que era un descendiente, un familiar o alguien, que fundamentalmente era el abogado de la familia que era el que llevaba, pero el tercer patron era el párroco. Es decir, son elementos que se mantienen. Y solamente la última, hace siete años una bilbaína que murió en México dejó un millón de dólares para el hospital de Bilbao. Es decir, esas cosas existen. El problema que hay es que nadie se ha dedicado a estudiar eso, porque entendemos que esos donativos, y sabemos que hay muchos trabajos sobre el 18, hay trabajos sobre donativos artísticos, sobre las cantidades de galúpes que hay. Pero nos hemos olvidado. Es lo mismo decir, como partimos del paradigma de que estamos en el siglo XIX, que estamos en una sociedad moderna y que es diferente y que todo eso no existe, no lo hemos estudiado. Pero si vas a indicios de la gran cantidad del mantenimiento de esos donativos asistenciales, religiosos, caritativos, educativos, es que se mantiene hasta prácticas. Y es un fondo que si alguien se anima a hacer una investigación… El tema fantástico. Sí, pero el problema es mental. Es decir, el contemporáneo no se atreve a meterse en ello porque piensa que no existe. Quería decir que, Oscar, que lo de Murrieta, las donaciones que hizo para la formación de una capilla en el pueblo cercano a Portugalete, que había sido, no sé, que dijiste, un encuentro mío de fuentes. Sí, eso es verdad, en el Archivo General de la Nación. Pero el resto, es decir, encontrar la capilla in situ, es decir, que estaba ya hecha y llegar hasta ahí, fue mérito de Oscar, que me acuerdo que me dijo que había ido en bicicleta. Eso demuestra que eran otros tiempos. No, por alusiones colaterales. Sí, de la Vasco Navarra también está Calvo, que es el que he comentado. Y este, aparte de contribuir a la reconstrucción del campanario de la iglesia de Portugalete, al alumbrado eléctrico, a la traída o el tema de las aguas, este fue más allá y este quería ser de los mejorcitos que habían emigrado y que el pueblo lo supiese. Y el Hotel Portugalete, este crea un hotel. Este directamente crea un hotel que hoy en día en Portugalete, ahí lo tenéis, y hay una plaquita que pone fundado por Manuel Calvo. Eso fin es en 1871-72, cuando él está en Cuba, es cuando manda a comprar esa parcela del ensanche nuevo del muelle de Portugalete y manda a construir esa casa-hotel para que el pueblo de Portugalete tenga una casa-hotel como se merece. Y más reciente, pasando a Guipúzcoa, Víctor Mendizábal, que hemos tenido ocasión de trabajar mediante una beca de una fundación creada por él, pues es lo mismo. En el año 1943 crea la fundación que lleva su nombre, deja 100.000 pesetas de la época en acciones de hidroeléctrica ibérica o española, la actual Iberdrola, para que anualmente se premie a los 10 jóvenes que hayan mostrado mayor actitud al estudio y para que puedan seguir con sus estudios. Son unos premios de 200 pesetas. La mayoría acabó trabajando en la escuela-taller de la CAF, o sea que yo creo que ahí está la hipótesis esa de que él tenía una rivalidad vecinal con Bea Sein y no quería que los jóvenes del pueblo acabasen todos en la fábrica, en la escuela-taller y que prosiguesen con sus estudios. Y luego otro de los premios que hemos podido ver, aparte de esos premios anuales, había premios puntuales entre los premiados para que pudiesen viajar a Madrid y ver un poquito de mundo. Un comentario con respecto a este asunto de las fiestas y de las asociaciones. Ayer discutíamos el asunto de hasta qué punto las identidades son menos claras de lo que tenemos a pensar. En el caso de México, que obviamente es el que yo más conozco, con respecto a las fiestas de los españoles en el siglo XIX y de las asociaciones hay varias cosas curiosas. Primero, la primera fiesta que celebran los españoles como fiesta de la colonia en el México del siglo XIX es la Batalla de Lepanto. Es decir, esa es la fiesta de los españoles en el siglo XIX. Y a finales del siglo XIX, a partir de los años 80-90, acaba siendo la fiesta de Covadonga, pero no es la fiesta de los asturianos, es la fiesta de los españoles. Y la gran organización de los emigrantes españoles en México durante todo el siglo XIX no es ningún centro regional, los centros regionales aparecen muy tarde, sino que es el casino, en el casino en el que están básicamente representados en un primer momento vizcaínos y montañeses, es decir, sigue siendo lo mismo que había sido en el siglo XVIII y a finales del siglo XIX empiezan a aparecer en la junta directiva del casino los asturianos, que supongo que es lo que tiene que ver con la aparición de la Virgen de Covadonga. Pero a veces tengo la impresión de que cuando nos empeñamos en buscar pequeños detalles nos olvidamos que las identidades funcionaron de formas muy complicadas y desde luego los españoles que participan en la fiesta de Covadonga de la época del porfiriato en México la celebran como la fiesta de los españoles, no como la fiesta de los asturianos. Después, posteriormente, cuando se cree el centro asturiano y aparezca el centro vasco y aparezca la Casa de Cantabria, etc., etc., van a aparecer distintas festividades vinculadas a, digamos, santos locales. Decías lo de la Virgen de Begoña, claro, en el caso de la Virgen de Begoña a los montañeses les pasa lo mismo porque nadie se pone de acuerdo con cuál es la Virgen que le representa. Entonces, ayer decía un poco en tono de broma que hay una auténtica guerra de vírgenes, pero es una broma relativa, es decir, hay un conflicto de cuál Virgen es la que le representa. Pero no nos olvidemos de esto otro. Un poco relacionado con eso, es cierto que estas festividades tampoco, si las analizamos desde el punto de vista regional, pues nos centramos en el santo, en el patrón de esta región, pero sí que confluyeron el resto de colectividades, o sea, todos eran invitados y podríamos decir que estas fiestas organizadas por cada asociación o centro regional acababan siendo lo que en la actualidad podemos ver en muchos pueblos que son fiestas de las autonomías o que se mezclan todas las colectividades, cada uno con sus fiestas, y a las de los vascos acudían a asturianos, catalanes, gallegos, andaluces, aragoneses y demás, al igual que los vascos acudían al resto. Y había una mezcla, acudían con sus estandartes, con sus bandas y colaboraban unos con otros. Esto se puede abrir y hablar un poco más de conjunto también. Para que veamos que esto es algo que es, como diría Bordier, una reproducción cultural. Y como dice Óscar, pues las continuidades son evidentes. En Jalapa, en Veracruz, en la capital de Veracruz, existe el casino español, regentado desde siempre por gallegos. Las festividades que se celebran fundamentalmente ahora y donde se reúnen españoles, pero bueno, españoles que generalmente son de segunda generación. Pues son fundamentalmente Santiago y la Virgen del Pilar. Pero la mayoría, los que se reúnen ahí son gallegos, eso es curioso, pero lo llaman el casino español. Por ejemplo, en Jalapa hay una comunidad catalana actual muy grande, que por supuesto ni aparecen por ahí. Yo tampoco, aunque yo soy de Burgos, pero yo tampoco aparezco. Sí, soy separatista, así es. Porque lo vemos como algo ajeno y como que es dentro de su propia comunidad. Los gallegos en general en México es una comunidad fuertemente arraigada y con unos nexos de unión muy grandes. ¿Y qué hacen, Carla, de su identidad continuamente? Pongo ejemplos, generalmente son muebleros y tienen también moteles. La figura del motel es algo fundamental en la cultura mexicana, sobre todo en la cultura erótico-festiva, como digo yo, porque es el lugar donde generalmente el mexicano comete adulterio, en una palabra. Entonces, los gallegos se dieron cuenta, son muy hábiles para la cuestión del negocio y se dieron cuenta que el motel es, digamos, una labor social y hacen negocio, pero para que veamos la habilidad que tienen los gallegos en este sentido y el asociacionismo gallego, hay una familia en Jalapa que son los Barreiro que tienen cafés, tienen tiendas de ropa, tienen hoteles y una de las tiendas que tienen, esta es una anécdota que siempre conozco, que comento, la han llamado el corte inglés. Pero el corte inglés de Jalapa, yo cuando llegué, digo, perdonad la expresión, digo, caray, digo, ¿cómo es posible? Digo, ¿qué modernos aquí en Jalapa tienen el corte inglés? Digo, en esos momentos no había ni en Portugal, ahora ya hay, ¿no? Pero, y veo el logotipo, el logotipo es el mismo del corte inglés, entro a la tienda, y bueno, la tienda, pues parecía más bien una tienda de todo a cien, digo, no podía comprender yo, mi choque cultural fue tremendo, digo, ¿cómo es el corte inglés aquí? Y entonces pregunté al dueño, oiga, digo, ¿este es el corte inglés, corte inglés? Dice, no, dice, lo que pasa que los del corte inglés, me comentaba el señor, dice, nos han permitido utilizar el nombre y el logotipo, porque así hacemos publicidad del corte inglés verdadero en México, ¿no? Entonces, es muy habitual que, por ejemplo, pues gallegos o los asturianos también demuestren su identidad a través de los nombres de las tiendas que ponen, ¿no? Por ejemplo, en México, y lo sabe Tomás, una cadena de videoclubs muy importante se llama videoclubs Astur, ¿no? Incluso aparece la bandera de Asturias, ¿no? Dentro, como logotipo de esto, ¿no? En el caso de los vascos, pues tenemos unas llantas, unas ruedas, igual que aquí hay Michelin y todo eso, allí hay llantas Euskadi, ¿no? Con Zeta, ¿no? Entonces, este… Los hipermercados Aurrera, ¿no? Que ahora, pues, lo absorbió una gran compañía norteamericana, Walmart, ¿no? Pero bueno, hay una, se llama Bodega Aurrera, que todavía es este… Y así, muchos nombres que hablan sobre todo de ese recuerdo todavía de la tierra, ¿no? Incluso topónimos, topónimos de muchos lugares donde los ranchos que compran ellos, por ejemplo, compran ranchos en zonas rurales, que les ponen nombres vascos, ¿no? No sé, este… Es muy habitual, ¿no? Hay un rancho que se llama Orozco, cerca de… Perdón, Orozco, la Orduña, la Orduña, ¿no? Que se ha convertido luego en pueblo, pero que empezó siendo un rancho de un vasco, ¿no? Y todo hace siempre referencia a ese recuerdo permanente de la tierra, ¿no? De la patria chica. A mí me gustaría hacer referencia a algo que ha comentado antes Óscar, Bueno, la advocación, la devoción a los santos provinciales y tal, se ha comentado en varias ocasiones, ¿no? Quisiera unir esta idea con el tema de la continuidad y la readaptación y dar el dato de que la última escultura de un santo que viajó a América, que yo sepa, desde Euskadi, fue el año pasado, en 2011, que se trasladó una escultura de San Valentín de Berriochoa, también de Vizcaya, al estado de Idaho y Nevada, porque fueron dos comunidades vascas las que se interesaron por el culto a San Valentín. Así como has comentado que en Boise, Idaho, que es fundamentalmente una tierra de vizcainos, existe el culto y la celebración de la fiesta de San Ignacio, ahora, en adelante, San Valentín de Berriochoa estará en Mountain Home, que está a una hora de Boise, y también en el municipio de Nevada, que se llama Elco, en el norte de Nevada. Y luego, quisiera invitar a John Ander a que investigara si es que existe la posibilidad la creación de ese primer centro vasco en Matanzas, porque es un tema que a los que estamos vinculados a los centros vascos nos interesa mucho, finalmente, aclarar cuál fue el primer centro vasco del mundo. Si fue el de Montevideo, el de Buenos Aires, terminaríamos con esa rivalidad diciendo no, miren ustedes, fue el de Matanzas. Te lo puedo responder si quieres. El primer centro vasco del mundo, es decir, centro vasco moderno, y si entendemos que España está en el mundo, creo que sí, fue la asociación Vasco-Navarra que se crea en Zaragoza en 1863. Te digo, sin más. Ya me has fastidado en viaje a Cuba. No, el tema era de Matanzas, lamentablemente es eso, que en el último día, en el penúltimo día es cuando contacté con un contacto que fue con el que estuvimos hablando de Matanzas y vimos el… solo hay un expediente en el que se habla de la organización de una reunión. Luego, todo parecía indicar que podría ser absorbida por la de La Habana, porque la de La Habana, no lo he comentado, pero bueno, se organizaba en sucursales que, digamos, abarcaban toda la isla. Pero es evidente, y bueno, todavía en las actas voy por el año 94, pero eso, 92, creo que en el 89, la sucursal de Jovellano, es otro núcleo bastante importante en lo que asociados hacía referencia, solicita dejar de pertenecer a la de La Habana y, digamos, anersionarse, juntarse con la de Matanzas. Además, la Junta Directiva responde que se le ha tratado el tema. Al mes siguiente, como excusa, argumentan que no ha habido tiempo de tratarse. Al mes siguiente, lo mismo, lo mismo, lo mismo, o sea, se van dando largas. Eso demuestra que, digamos, la relación tampoco era buena. Sería ir al archivo de Matanzas con paciencia y, bueno, intentar localizar. Creo que, bueno, que se puede, que hay gente en Cuba que si la revitalización de la Vasco-Navarra se lleva a buen puerto, pues podemos organizar algún equipo de trabajo y entre todos poder ir uniendo piezas que nos le den. Eso fue el comentario. Hay que viajar a… Si hay financiación, yo tengo una teoría, igual en Tahití y Vascos, vamos a ver si hay alguno, ¿no? No, hay que viajar en febrero, que es la feria del libro y nos permite comprar muchos libros a buen precio. No como en Durango. 22 libros, 5 euros. A ver, voy a volver a lo colonial. Se me ocurren nuevas investigaciones a partir de estos dos días, que no sé si se han trabajado. Creo que son muy importantes las remesas, lo que se llaman las remesas de Indias y todo lo que se hizo por vía testamentaria. Pero no sé si hay estudios, eso lo desconozco, de los avintestatos. Es decir, los que morían, vascos, que murieran sin… Bueno, para el caso vasco, para todos, bueno, ahí el trabajo de García Baza sobre el juzgado de bienes de difuntos, pero sería interesante saber de los bienes que allí se remataban, es decir, qué volvió, no por vía voluntaria, pero sí a la familia, y si eso revirtió… Es decir, se me ocurren nuevas… Claro, los bienes de los que morían, aunque la iglesia sugería que se muriera, porque precisamente se testara y se testara en salud y no por viajar o morirse o esas cosas, sino por eso hay tantos testamentos repetidos y codicilos y demás. Algunos morían sin testamento y eso lo tomaba el juzgado de bienes de difuntos y eran remesas que se repatriaban vía Sevilla, vía audiencia y… Sí, yo eso lo he trabajado un poquito, pues lógicamente todo dependía de la legislación en materia de herencias y era habitual que, pues normalmente cuando uno moría sin descendencia, sin familia en América, pues después de hacer los pagos oportunos de todo el proceso funerario, de entierro y todo esto, lo que quedaba generalmente se enviaba a la familia. Para Buenos Aires, el proceso de la independencia produjo que muchos vascos que eran monárquicos fueran confinados en Luján y además fueran fusilados algunos de ellos. Muchos de estos que pasaron uno o dos años confinados en Luján, después por situaciones de edad o por situaciones traumáticas de toda la situación de la revolución, de todas estas situaciones que se produjo para esa fecha, mueren. Y muchos de ellos mueren intestato. No puedo acordarme a medida que ibas hablando del autor, pero por lo menos hay dos trabajos sobre eso publicados en boletines de la Academia Nacional de Líctora. Si alguien interesa, lo puedo buscar y se lo hagan. Y aprovecho y intervengo yo porque en lo que vamos a salir, no sé cuándo saldrá publicado lo de Lima, lo de la Cofra de Danazos y este año o el que viene, una de las cosas características de los vasquitos de principios del XVII de los banqueros, compradores de oro y plata que estaban en Sevilla, fue no el encargarse de traer la plata del rey, sino la de la caja de difuntos. Y era la que controlaban. Entonces, por ejemplo, al tatarabuelo del famoso Peña Florida, Andrés de Munibe, que era tesorio de la Casa de la Contratación, le metieron un buen... Bueno, porque al final le pusieron una multa muy pequeñita y básicamente el problema no es que él hubiera robado, sino que él se había conchabado con los compradores, o Yoki, o Larte y compañía, y lo que estaban era llevando toda la plata indefinida. Que claro, que cuidado, que era un 10% de lo que era la otra, pero es que era un 10%. Y la otra cantidad, quiero decir, la que venía a manos del rey era muy elevada. Y aprovecho y sí que quería hacer un par de comentarios. Con respecto a las fundaciones, directamente a Jesús y cualquiera puede participar de ello. De las que habéis hablado y de las educativas, ya sabemos que los gallegos, y Óscar y yo hemos hablado, tienen un proyecto para ver ese impacto de lo educativo, pero es muy de finales del XVIII y principios del XIX. No hay que olvidar que la Universidad de Doña Tela está fundando un emigrante, un obispo, pero emigrante. O sea, podríamos retrotraernos desde el punto de vista educativo al siglo XVI sin ningún tipo de problema. Yo voy a otra cosa. Arcas de misericordia. Porque los ejemplos que hemos puesto son muy bonitos. Zulueta, la hija de Zulueta, que proviene de un pequeño pueblo álava que seguramente no conoceréis ninguno, se llama Anúcita, en 1918 le entregó un reloj fabricado en Londres. Un reloj de iglesia. Yo creo que no había en todo el País Vasco una iglesia más, entre comillas, mindundi, más pequeña, más poco relevante, con uno de los relojes más relevantes. Pero aquí la idea es el arca de misericordia. Es un instrumento que va a perdurar hasta mediados del XIX. No sé si eso se reproduce en el mundo colonial. El arca de misericordia, para el que no lo sabe, era en las parroquias de las iglesias la comunidad aldeana para prever que si había una mala cosecha, tener la sementera del año siguiente, te día una pequeña parte, como un diezmo, que lo guardaba como una caja común, y luego se hacía pan, se vendía en los mercados para obtener dinero y luego, si venían maldadas, poder comprar simiente para el siguiente. Entonces, muchas de estas arcas de misericordia se fundan por algunos de estos inmigrantes, con la finalidad no de ayudar a la iglesia, ni a crear un edificio, sino ayudar directamente al necesitado. Y ahora ya termino. Iriani, Marcelino, la frontera, me ha encantado. Pero es que, en 1563, cuando las órdenes militares de Santiago, Calatrava y Alcántara dicen que van a imponer una normativa, que es que no puede obtener el hábito alguien que sea nieto de mercaderes, las tres provincias mandan a su agente en la corte para decir a ver, nosotros somos comerciantes, pero no lo somos, somos hidalgos. ¿Qué pasa? Que estamos en frontera. Y para defender estos territorios de Francia necesitamos traer bastimentos. Y los bastimentos los traemos no como comerciantes, sino como hidalgos. O sea, la frontera es algo propio de lo vasco. Entonces, no solo el desierto, sino la frontera. Pues he dicho antes en el café, y la compañía de Ipúzcona de Caracas va a defender la cuesta venezolana de quién? Pues de los piratas, que es otra frontera, de los corsarios, bucaneros, holandeses, etc. Y podemos repetir, como el caso de Nemesio de Salcedo, que trabajé en los Mansos Velasco, que había sido comandante de las provincias externas de México. O sea, el que se había dedicado a liquidar, pues a los apaches y a los comanches no, pero a los chilicahuas y a otros pueblos indígenas, de la frontera mexicana. O sea, la vinculación con la frontera, hay que entender que es que provienen de un mundo con una multiplicidad de fronteras. Frontera costera, la frontera aduanaria interior, la frontera con Francia, simplemente como un elemento que puede retomar, porque está muy marcado incluso en la justificación política que las juntas generales van a mantener durante tres siglos, diciendo que todo lo que nos hace peculiares es porque defendemos la frontera. Y ya para terminar, oye, juegos de pelota nada. Ah, porque es que a mí lo de los toros... A ver, desde finales del siglo XVIII sabemos que en Madrid se hacen partidos de pelota donde partimos más, pero es que en Perú a finales del XVII ya había frontón. Es decir, que es otro elemento de esas actividades culturales en las que yo he tenido que salir a responder a una llamada y por eso a la vez me he dicho, cuando me has dicho te he oído lo de los toros y me he quedado con la misma. Porque lo de los toros que os puede sorprender a muchos, tened en cuenta que, por ejemplo, el banquero de Isabel II, o sea, a mediados del siglo XIX, era un tal Carriquiri, navarro. ¿Sabéis por qué es famoso Carriquiri? Porque se había comprado las grandes cabañas de reses bravas que siempre ha habido en el sur de Navarra. O sea, esa vinculación del toro y todo esto es un elemento muy típico y en esto pues acudo a Iñaki Reguera, compañero de mi departamento, bueno, de mi área de Historia Moderna, que ha hecho varios trabajos sobre ese tipo de fiestas y celebraciones, donde los toros están presentes en los siglo XVI y XVIII. Entonces, que no nos sorprenda porque realmente toros, pelota y luego las peleas de gallos que no nos tocan a nosotros porque es el sur de la península, van a ser los tres grandes espacios lúdico-festivos, además de los religiosos, en los que van a participar muchas de estas poblaciones. Sí, y hasta el día de la fecha, ese tipo de, por ejemplo, la cuestión del toro, pues vemos como en el caso de México es como la boina fundamental, o sea, porque hay determinadas fiestas del año, por ejemplo, que emulan un poco a los sanfermines, claro, bastante distorsionada esta idea, pero que viene desde los siglos XVI, XVII y XVIII, por ejemplo, la fiesta de Guamantla, la guamantlada que llaman en el estado de Hidalgo, o más cerca, en el estado de Veracruz, cerca de donde yo vivo, la jiqueñada, que sueltan a unos toros, a veces medio cabras, en medio de las calles, y saltan los mozos y los menos mozos, y se ponen ahí a correr delante de los toros, pero de una forma bastante tonta, porque van de un lado para otro, porque no tienen ni origen ni fin, y van por todas las calles corriendo hasta que el toro se muere, o se cansa y se echa y deja de correr. No, salvaje eso no es nada, porque les tiran botellas, les pegan con botellas a los toros, algo lamentable, sobre todo para los que hemos corrido alguna vez San Fermín, y vemos que es una cosa seria, o por lo menos, pero, no sé, Tomás conoce esto también, pero a lo que voy es que este tipo de festividades, que son puramente del norte, igual que otras festividades como las peleas de gallos, que está también muy dentro de la cultura mexicana, por ejemplo, en los palenques, pues incluso en el sur de Estados Unidos también hay, lo que pasa es que en el sur de Estados Unidos está prohibido en muchos estados lo de la pelea de gallos, por aquello que tienen de la crueldad con los animales, pero si empezamos a rastrear las huellas y de estas continuidades históricas, sobre todo a través de las festividades, y ya no solo lúdicas, sino también religiosas, que han quedado en América de los emigrantes, pero ahí tenemos un filón que, sobre todo para el que quiera, no está muy investigado esto, pero sería un filón muy grande. Esto porque además es que lo que ha quedado, volvemos otra vez al asunto este de lo imaginario, creo que hay por ahí un experto en asuntos potosinos, entonces hay un sitio que es Real de Catorce, Real de Catorce es un antiguo mineral, un sitio precioso, si tiene la posibilidad vaya, en el cual uno de los edificios más significativos es un palenque para la pelea de gallos, lo interesante es que es un palenque para la pelea de gallos construido por emigrantes españoles provenientes del norte de España, en el cual, que yo sepa, nunca ha habido pelea de gallos, pero sin embargo lo consideran un elemento de identidad, y construyen, supongo que lo conocen, es un asunto muy relevante, entonces, ¿qué es lo que se lleva y qué es lo que se trae? Volviendo a lo que planteaba Marcelino, se traen muchas cosas, y se llevan muchas cosas, pero que ni siquiera estaban en el moral cuando uno salió de su pueblo, sino que uno las va adquiriendo y las va considerando como un elemento de representación. Otra cosa se me olvidaba, en México, cerca del Monumento a la Revolución, está el Frontón México, donde los mejores pelotaris del mundo han salido de ahí, y eran vascos, o sea, los vascos emigrantes iban allá, sobre todo el Haya Lake, como lo llaman en México, ahora es una desgracia, y aquí sí yo me encantaría que el gobierno vasco me escuchara, porque se ha perdido, se ha perdido, está echado a perder el frontón, es un frontón maravilloso, que a mí me gustaría que se pudiera recuperar, no sé, con ayudas, yo alguna vez, lo he comentado con algún personaje importante del gobierno en México, del PRI, digo, oye, no podéis dejar, digo, los mexicanos han sido campeones olímpicos y del mundo en pelota vasca, digo, cómo os dejáis, es un deporte también mexicano, entonces no os lo dejéis echar a perder, entonces sí sería bueno que ahí no sé cómo se podrían, o el gobierno español, o el gobierno vasco, yo qué sé, o cooperación internacional, para que este frontón vasco no se echara a perder. Y otra cosa sobre las fiestas, hay una fiesta que Judith seguramente conoce, en el Perú, que es además una mezcla, donde se ve puramente el mestizaje, que es el Jaguar Fiesta, que es, en la Sierra Peruana, se suele, se suele, a un toro bravo, se le pone un cóndor en la espalda, ¿no? Y es la lucha, no es, o sea, si lo ves en ese sentido humanístico, pues, pues a mí me parece más horror, por ejemplo, que se mueran los niños, ahí en la Sierra Peruana, de hambre, pero bueno, este, lo uno no quita al otro, pero vamos, yo lo veo desde el punto de vista antropológico, es la lucha entre lo andino y lo hispánico, generalmente siempre triunfa lo andino, porque el cóndor termina matando al toro, ¿no? A los chinos, que son los únicos que tienen dinero, porque además vendrían antes los, perdona Jesús, vendrían antes los madrileños, que los madrileños tuvieran una construcción de frontones entre 1870-1880-1920-1970, y había una afición que, sí, sí, pero es que hubo hasta casi media docena, hasta casi media docena, y arquitectos vascos, que van a finales del XIX, principios del XX, exclusivamente, en un primer momento para eso, y luego son los que construyen calles conocidas como Gran Vía, o parte de las edificaciones de calles algo conocidas en Madrid, como Gran Vía, etcétera, etcétera. No, creo que es una perspectiva, otra manera de entrar, que es los festejos, la fiesta y su vinculación, en este caso, con peculiaridades, es como ha dicho Tomás, esa línea que os he querido marcar, había una línea, una especie de diagonal, no es perfecta, pero casi el norte de España se dedicaba a la pelota y a otros juegos, y el sur se dedicaba a los gallos, a las peleas de gallos. Entonces, me ha llamado muchísimo la atención en el caso de cuentas, porque es algo absolutamente desvinculado del norte, de Madrid a la raya de Francia, no había prácticamente, sin embargo, los emigrantes canarios, los emigrantes canarios en Venezuela, ellos sí que lo han mantenido, también de la zona de Murcia, Levante, etcétera, pero en el norte no, pero bueno, es otra vía de acercarse a ellos. Pero es un signo de identidad, la cuestión del frontón, o sea, a los, bueno, yo lo digo por experiencia, mi padre, que era como Cristo, Dios y hombre a la vez, era de aquí de comunión, ¿no? Pero a mí desde chiquito, desde chiquito me llevaba al frontón, ¿no? Y yo el frontón lo he visto como algo cultural, y yo conozco amigos míos que son hijos de vasco, de la Ciudad de México, que sus padres les llevaban también desde chiquitos al frontón, ¿no? Y quieras que no, es toda una, toda una reproducción cultural, y sobre todo de identidades, y de recuerdo de dónde provienes, ¿no? Que luego tú cuando eres ya mayor y tienes tus hijos, pues también vuelves a hacer lo mismo. Yo, por ejemplo, a mi hijo me gustaría, me gustaría llevarle al frontón, al frontón México, ¿no? Por ejemplo, y explicarle qué significa la pelota, y todo esto, y todo el ambiente que se da a través de la pelota, ¿no? Entonces, es algo común. Yo creo que, si no hay más comentarios, podemos dejarlo continuar en la comida, y bueno, agradecer a los organizadores esta posibilidad, este diálogo, intercambio de ideas, y a ver si pronto tenemos el próximo, el siguiente. Gracias. Muchas gracias a todos por la asistencia, a los participantes en el que hemos estado hablando, comentarles que les mandaremos un correo, porque esto se va a publicar, así que quien está interesado, posiblemente a lo largo del año que viene, pues conseguiremos sacar la edición de estas jornadas, entonces ya mandaremos un mensaje indicando los plazos, las condiciones para la publicación y demás cosas, y bueno, y esperemos que se pueda repetir otro año, y que tengamos oportunidad de vernos en más ocasiones, y seguir discutiendo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.